Otra vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima Que el Señor y María te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos Mirando como un niño Dejé caer... Y aquí seguimos en nuestra casa recibiendo amigos En este día de lleve y no hace frío afuera Porque usted no lo crea Recibimos a la señora Teresa Peña, nuestra astróloga de cabecera Hola Tere Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás preciosa? Te extraño Sí, sí, yo también ¿Cuándo vamos a empezar en este episodio? No sé, esto era como un mes más, ¿no? No me acuerdo Sí, yo pienso que en agosto no tendríamos... Agosto, agosto Agosto de mil, dos mil treinta y dos, dices Me extraña que no lo sepas tú, astróloga Preguntale a los astros, a ver cuándo volvemos, Teresa El quince de agosto, el día de la Virgen María, ahí volvemos Ah, bueno, está, te tomo la... quince, lo anoto Quince de agosto, bueno Quince de agosto ¿En qué luna estamos ahora, Tere? Y todavía estamos en la luna menguante Empieza el nueve de julio, empieza la luna nueva Ah, menguante Estamos a dos días ya, ¿no? Estamos a siete ocho hoy, mañana Mañana arranca la luna nueva Ah, la luna nueva mañana, entonces no, la menguante no tiene mucho poder hoy No, ya no tiene casi... Está débil, está débil Está muy débil, y ahora ya está tomando la fuerza la luna nueva Muy bien, se viene la luna nueva Bueno, cuénteme, Teresa, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Te acordás, Fito, que el año pasado, no sé si fue el año pasado, el 2020 o el 2019 Hablamos de las estrellas fijas De las importancias de las estrellas fijas Que habían 80 estrellas fijas Que están al borde, digamos O mejor dicho, sí, en el borde del cinturón celeste Que son las constelaciones, las estrellas ¿Te acuerdas que a vos te llamaba mucho la atención El formato de cada estrella y todo Cómo aparecían y que cada signo tenía, de repente Algunos tienen cuatro Y otros llegan a tener hasta 11 estrellas fijas Ah, ¿las estrellas fijas son las estrellas donde se forman las constelaciones? Totalmente Ah, ¿y hay 80? Hay 80 estrellas En sí, en sí hay 6.000 Ah, vale Hay 6.000 estrellas No nos da el programa, Teresa, para hablar de 6.000 estrellas No, no, vamos a hablar de todo eso Vamos a hablar de algo muy concreto Pero el sí se vende noche a la mitad La mitad a la noche vos la podés ver La otra mitad por lo general no se ve Pero en sí, las que afectan astrológicamente Las que intervienen entre una carta natal No importa si de personas, si de negocio O si de un país Son las 80 estrellas fijas Que están dentro del cinturón celeste O sea, que bordean el cinturón celeste Formando una constelación Mirá vos, muy bien, muy bien Es 80 estrellas fijas, como te dije Algunos tienen 11, algunos signos tienen 11 Que los máximos son 11 Otros tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 5 Según Y tienen una naturaleza O sea, puede ser que tengan como regente O a Saturno, o a Venus, o a Taurus O a Júpiter, o a Mercurio Cada estrella Cada estrella tiene una naturaleza Tienen la naturaleza de Saturno O tienen la naturaleza de Mercurio O tienen la naturaleza de Júpiter A la flauta Entonces, yo tomé a dos personajes acá Uno muy importante Que lo vamos a dejar para la segunda Esta que es Rafaela Carrá Y la primera que tomé es a Shakira 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 que es una chica que nació el 2 de febrero de 1977 Y que nació a las 10 de la mañana Y que es una acuariana con el ascendente en Aries Ella tiene un ascendente en Aries Por lo tanto, ahí en el ascendente Ya tenemos 4 estrellas fijas Pero, ¿qué pasa? Cuando Si hay planeta Esas estrellas fijas Tienen, de alguna manera Tienen una confusión Y aspectan a ese individuo Más si lo tienen en la casa 1 Que la casa 1 tiene que ver con esto Con el cuerpo, ¿verdad? Con lo que transmitimos Es nuestra personalidad Es nuestro carácter Y la manera de desarrollarnos en la vida Ella tiene esas 4 Que todos los tenemos Porque todos tenemos esas 4 estrellas fijas En Aries Simplemente que algunos los tienen En el ascendente Porque ella tiene el ascendente en Aries Pero otro puede tener a Aries en la casa 6 Que es la casa de la salud O la puede tener en la casa 4 Que es la casa de la familia Ah, ¿todas las tenemos? Todos tenemos Todos Los 12 signos tienen las 80 estrellas fijas Ah, la flauta Porque si es donde te caiga En la casa que te caiga Vas a tener la influencia de esas estrellas fijas Ay, Dios mío Y eso también te lo da la carta astral Sí, claro Sí, pero lo que pasa es que esas estrellas fijas en sí Se usan En el caso de los famosos En el caso de las enfermedades Las enfermedades Y en el caso de las muertes también O de los accidentes Que vos decís Sí, pero ¿por qué pasó este accidente Si no tiene ningún planeta? ¿O por qué esta persona se suicidó? ¿Por qué murió? Claro Si no tiene ningún planeta No tiene nada ¿Ah? Entonces ahí sí vas a las estrellas fijas Si no, no tenés necesidad Qué brutal En el caso, por ejemplo De este de Shakira Sí Que tiene una estrella fija Que es la que da la riqueza El éxito Es la que da Que es captadora Porque es una persona muy captadora Del éxito en sí Yo no la tengo Aproción En la casa 4 Al lado de la luna La luna tiene que ver Con el pueblo Con la gente Tiene que ver con la popularidad ¿Ah? Ella tiene aproción ahí En la casa 4 Justamente Que la casa 4 Es el principio Y el fin de las cosas Pero a su vez Al tener la luna ahí Quiere decir que puede ser popular Ah, mirá Y evidentemente Esa estrella fija Que tiene ella Que de alguna manera Está aspectada con la luna También ella tiene Otros aspectos Por ejemplo Después vos Llevas esos aspectos A los signos de agua Porque cáncer es un signo de agua Lo llevas a Scorpio O lo llevas a Pis Si ahí hay planetas También de alguna manera Esa estrella Está haciendo aspectos A esos planetas Que están en los signos de agua Teresa Tú no sabes lo complicado Que es lo que estás explicando Es muy complicado No, porque Pero lo digo así No, porque Para vos es sencillo Pero para nosotros Nos cuesta entender un poquito Todo la tenemos Depende de la casa Que la tengamos Si, depende de la casa Donde la tenés Y según el signo que lo tenés Pero lo que yo quiero mostrar Es Contame Por ejemplo En el caso de Shakira ¿Por qué es exitosa? Porque justamente La naturaleza de porción De porción, perdón La naturaleza de porción Que la estrella pica Que ella tiene en la casa 4 La naturaleza de esa estrella Es Marte y Mercurio Y ella tiene a Marte y Mercurio En la casa 10 Y al tener a Marte y Mercurio En la casa 10 Es una persona Como vos que tenés a Marte En la casa 10 Sos exitoso en tu trabajo Sos enfermo por trabajar Ella también Es una persona realmente Dedicada al trabajo Es captadora Es como que tiene un radar Para captar Más oportunidades Pero es también por eso Porque esta estrella Está ayudando A que ella Sea exitosa Y que sea poseedora De esa riqueza Y de ese éxito Y toda esa fama Que tiene hoy en día Y que la tuvo desde muy chica Porque en sí Shakira empezó muy chica también Escuchame, Teresa ¿Y hay alguna estrella Así como en mi carta estran Que me haya hecho ser pobre Por ejemplo La destrozo La destrozo Esa estrella No está más Nunca más va a estar Hay Porque sí Donde las estrellas Fijas tienen mucho A Saturno O tienen mucho A Neptuno O tienen mucho Sobre todo Saturno Si está mal afectado A Saturno O hay un Saturno Y un Mar Que mal afectado A esa estrella Fija Evidentemente Sí te hace Sí te hace Te hace realmente De alguna manera Pobre Como vos decís Yo tengo las tres A diferencia financiera Pero no con carencias espirituales ¿Viste? Que son cosas No, no Financiera Es lo que me preocupa Financiera Financiera Y después otro caso Te tomé Que me pareció Importantísimo A ver Rafaela Rafaela Carrá Con la fallecida Recientemente Que está en paz Que Dios la tenga en paz Y que realmente Fue una mujer Tremendamente exitosa Pero sabés que La mayoría De las estrellas fijas Están en Géminis Géminis tiene Once estrellas fijas Sí Y Rafaela Carrá Tenía en Géminis Ocho planetas Perdón Cinco planetas Más los once Once estrellas fijas Fue lo que la hizo Realmente Tremendamente exitosa Pero aparte de eso Aparte de tener Todos esos planetas En Géminis Que tenía ella Que eran cinco planetas ¿No? O era una geminiana Con el ascendente en Libra Este Y tener Esas once estrellas fijas Ahí También tenía En el medio cielo Arriba En la casa diez Tenía A Plutón Tenía Júpiter Tenía Venus Y tenía Regulus Que es una estrella fija ¿Qué es la que da? La gloria Da el éxito Da los honores Y da la riqueza O sea que ella Realmente fue Tremendamente exitosa ¿Y sabés por qué Yo me preocupé Por saber la carta De Rafaela Carrá? No Porque quería ver El fallecimiento De ella Porque había sido Porque realmente Ella estaba haciendo Planes de trabajo O sea Ella tenía cosas Para concretar Desde el año Pasado Que no pudo A través de Por el tema de la pandemia No pudo concretar Ciertos planes Que ya tenía Proyectados Que ya estaban Prácticamente Para hacer Un programa nuevo Que estaba por hacer No lo logró Porque ella venía luchando Con una enfermedad De hacía muchos años Pero en sí Fue porque pasó Por encima De la estrella Vinda Miatrix Y arriba de Neptuno Que eso tiene que ver Con algo totalmente Nespasto Una tragedia Algo que no se podía evitar Teresa Hoy me has presentado Un montón de estrellas Con unos nombres Muy exóticos Que me encantan Que me encantan Cuando venga ese piso Anotaremos Y haremos Todo un estudio Y vamos a poder hacer A poner de repente El dibujo De las constelaciones Que se puede ver De alguna manera Pero las Ves para que se usan Las estrellas Fijas Yo lo que quiero Que entiendan Es que se usan Para las enfermedades Para un deciso En este caso Que no estaba Bueno Los decisos Nunca están Dentro de los planes De nadie ¿Verdad? Sí Pero Ella ya tenía Muchísimos planes Yo quería saber Por qué Había pasado Esto Que había pasado Y justamente Había pasado Por esa estrella Que es una estrella Dentro de todo Muy nefasta Es muy negativa Y es muy turbulenta Y ella ya venía Arrastrando De hace años Una enfermedad Entonces al pasar Por esa estrella Realmente Ahí Era lo que te iba a decir Hay un uruguayo Que tiene un espectáculo Con Con música De De ella Que incluso Estaba en contacto Él ya la estrenó Estaba en contacto Y ella lo fue a ver Y todo el espectáculo Sí, sí No era sobre la vida De ella Era con la música De ella Y ahora Hay un uruguayo Que está haciendo El documental Parece Yo también vi un video Donde baila Natalia Oroiro Con ella Sí, lo vi Y bailan juntas las dos Es verdad Eso era muy reciente Eso no fue Eso ahora ha sido El año pasado El otro no fue muy lejos Ah, mirá Ah, pensé que era más viejo No, no, no Yo creo que me parece Que eso fue en el 2018 2019 No fue más de eso Mirá Toma pavón Y bueno, y al tener No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero estamos hablando De las constelaciones Y todo eso Nosotros acá Ponele de noche ¿No? En el cielo nuestro De acá del sur ¿Vemos todas las constelaciones? La mitad Tendrías que mirarla con un Este No las ves todas ¿Viste que te dije? De las 6.000 Solo ves tú La mitad Siempre Siempre Pero las constelaciones Se ven Inclusive Hay un programa Hay un programa Que lo podés ver tú En tu tablet Que ves todas las constelaciones Bajando esa aplicación La tengo La tengo Claro Bajás y ves todas las aplicaciones Pero las podés ver Pero tenés que tener un telescopio Porque si no tenés un telescopio Es imposible verla No las podés ver así A simple vista Ah Me puse nervioso Tengo que ir al planetario Tengo que ir al planetario Sí Me gusta Me gusta Me gusta Yo tengo ese Ese aparatito Así que vas poniendo Y vas enfocando Y te va diciendo Que Que constelaciones son Y todo Aparte Viste que las constelaciones Forman Tienen dibujos De animales Viste que Leo Tienes como un león Es como un escorpión Este Si vos los ves Sí Te apartas un poco La mirada del tablet Vas a ver que cada uno Tiene un dibujo Y ese dibujo a veces Muchas veces coincide Con el símbolo de la astrología Escuchá Otra cosa Teresa Ya nos tenemos Me están echando Pero primero Algún día Podríamos ver también El origen O por qué Me explico Por qué Por ejemplo Uno habla del horóscopo chino Era una carrera Con doce animales El orden es En el orden que más llegaba Pero ahora Los otros signos De la astrología De los que manejamos nosotros No son todos animales Ni tienen que ver Todos con Con algo en especial Pisis Este Aries Pisis son dos pececitos Libra Es una balanza Por eso Pero Pero de dónde vienen Por qué La balanza tiene que ver Con la justicia No, claro Claro Pero Pero por qué Ah, el por qué De todo eso Los símbolos Lo vamos a buscar De dónde salió El origen De los símbolos Nos tenemos que ir Teresa Porque de cero fue el tiempo Pero tenés que contarme Cómo hace una persona Que se quiere hacer Una carta astral Contigo Bueno Tienes que llamarme Al 0900 2900 De lunes a viernes Todos los días De 13 a 21 horas O me pueden llamar Al 098 80 2103 Para coordinar consultas También Y si no pueden Entrar a mi página También www Astro Teresa www.com ¡Bien! Tienen todo Para ver Todos los videos Inclusive Y los videos Estos que estamos Haciendo acá También Esta información nuestra También nos cuentan Ahí en la página ¡Perfecto! Astro Teresa Nos estamos viendo La semana que viene Muchas gracias Gracias Y nosotros nos vamos volando A una pausa Porque ya tenemos que volver Y ya tenemos que terminar Nos vamos ¡Chau! Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrarla y no habrá Ay, 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 ay Es... ¡Chau!